Ella era la felicidad Nunca imaginó que todo se iba a derrumbar Una gran tormenta forzaría a cambiar su destino Muy violentamente le pasó Sufriendo obligando a clemencia a cambiar Pudo esconderse y defenderse sola Ella afrontó el destino Sola se arrancó el corazón Un gran amor de verdad cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió bruja maldita Un gran amor de verdad cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió bruja maldita Ten cuidado, lo tienes frente a ti Sí, padre, nos reíamos porque casualmente ahora hablábamos de buscar un cura para casarnos por la iglesia Para mí sería un inmenso placer, aunque no sé si deba Bueno, si no es intromisión de mi parte ¿De qué quería usted hablar con mi mamá? De... de ella Vaya Si es nada menos que mi enemiga Me gusta verte aquí Supongo que vienes a acusarme de la muerte de la madre Pilar ¿Cómo sabes que ella murió? Me lo dijo un pajarito Tienes que enfrentarte con Luis Francisco en la corte como presidenta de las empresas Talamonte La demanda va Tendrás que compartir tu fortuna con mi hijo Por supuesto Conmigo Eso lo veremos En fin Lo interesante es que asesinaste a la madre Pilar para que no me dijera el nombre de una muchacha Que está muy cerca Y que se sospecha que sea mi hija Luis Francisco ¿Todo contigo? Sí Y gracias a él tengo en mi poder un par de muestras Para determinar si esa muchacha es o no es mi hija Y una vez que eso se compruebe Luis Francisco me va a decir quién es Tú hablas de sospecha Para mí no es ninguna sospecha Yo estoy segura de que es ella Haré todo lo posible para impedir que Luis Francisco te lo diga Sedada y amarrada No creo que estés en capacidad de impedir nada, amada Absolutamente nada Alberta ¿Cómo será eso de la terapia de electrochoc? ¿A poco van a electrocutar a mi mamá para que hable? No se preocupe que su mamá está en manos de especialistas Acá el problema es otro Y es que se violó la primera regla que puso doña Clemencia Sí Que no se supiera que doña Olga está en esta ciudad y no en Nueva York Pero no se preocupe Yo ya hablé con mi esposo Benito y él juró que no va a decir absolutamente nada Yo me voy a retirar Y pueden estar seguros de que no voy a abrir la boca Pero por favor No le diga nada a doña Clemencia de lo que pasó Es que mi esposo está embarazada y necesita ganarse esos dólares Y tú, mi amor, no le vuelvas a pegar al caballero ¿Verdad que no lo harás? ¿Verdad que no lo harás? Con su permiso Quiero que sepa una cosa Me contuve porque mi marido estaba presente Pero obviamente ya se fue Quiere decir que ahora sí podemos hablar usted y yo claramente Perfecto Me encanta que hablemos claro Empezando por el detalle de que usted le dice a su marido de que está embarazada Y eso es mentira ¿Y por qué usted dice eso? Porque sé que usted no está embarazada La justicia finalmente va a ganar Tu hijo Luis Francisco me prometió una prueba de que tú ordenaste la muerte de la madre Pilar ¿Crees que me la dé? Soy su mamá Clemencia Soy una pobre paciente psiquiátrica Nadie le hace eso a su mamá Pero igual muy pronto sabré quién es mi hija Y tú no lo podrás impedir Pero en este momento Tú no sabes nada Y yo sí Sé dónde está ella Sé cómo vive A que se dedica Sí, Clemencia Yo a tu hija la veo casi todos los días Conozco sus ilusiones Sus sufrimientos He tocado sus lágrimas Su pelo ¿Quién es desgraciada? ¿Quién es? No te lo diré Por nada del mundo te lo diré Al contrario Lucharía hasta el final Por ocultarte el secreto Para que te mueras Sin encontrar a tu hija Entendiste ¿Por qué cantas victoria Si estás en mis manos, amada? ¿No te das cuenta Que estás en mis manos? Yo Yo sé de ti muchas cosas Milagros Pero está en medio El secreto de confesión Y no puedo decirte De qué se trata Pero qué tipo de cosas Sabe usted de mí, padre Solo te pido que Te cuides, muchacha Que Que te cuides mucho No, pero por Dios Padre Hable claro Que nos está asustando Tratarán de hacerte odiar A quien no debes Y eso Te hará conocer Un dolor mucho mayor De lo que has conocido hasta ahora No olvides esas palabras Por favor Y que Dios los bendiga Con permiso ¿Ves que si puedo acabar contigo? ¿Ves que con solo Apertar unos segundos más Ya tú no estarías Infectando a la tierra Con tu presencia? ¡Auncina! ¡Qué fácil sería todo Si tú no estuvieras aquí! ¡Qué limpio sería mi deseo! Si no Y qué feliz sería mi paso Por la vida Si no fuera por tu maldad ¡Ay! ¡Mencia! ¡Que le sientas! ¡Mencia! ¡Oyeme! ¡No lo hagas! ¡Óyeme bien! Cálmate Yo entiendo todo lo que sientes Y te podría dar la razón De que actúes así Pero no es necesario ¿Por qué? ¿Tú de verdad me vas a decir Dónde está mi hija? ¿Tú en verdad me darás una prueba Para que este delincuente Se pudre en una cárcel O en un manicomio? Cálmate En este momento La policía está capturando a Leoncio Su chofer y ejecutor Y ya vienen a buscarle a ella Se la van a llevar presa Es indudable que Clemencia Y Francisco están enamorados Sí, se les nota una mirada Es un amor viejo El primer amor de ella ¿Desea algo, señor? Pues la verdad, amigo No sé si estoy dudando de una mujer O simplemente estoy buscando razones Para estar con otra Augusto Hola Te fui a buscar al hospital Y me dijeron que estabas aquí ¿Por qué no te sinceras conmigo? ¿Por qué no me tomas como tu amante y ya? Yo no tengo problema En ser tu plato de segunda mesa Yo solamente quiero estar contigo ¿Cómo debo pedírtelo? Dime Hola, Gina Me da mucho gusto conocerte Y pienso que tanto tú Como tu hermana Están completamente locas Vaya Así que este es el traje Súper sensual Que me tengo que poner Bueno Pues manos a la obra Ven Así que yo ¿Qué tal? Eso está al revés. ¿Y tú piensas estar con esa ropa interior debajo del hábito? ¿Y qué importa? ¿Te imaginas que me encuentre un muchacho bien bueno aquí en el convento? ¡Shh! Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? ¡Marife! Muy bien, Gina. Ahora necesito que me expliques varias cosas. La verdad fue muy inquietante lo que me dijo ese sacerdote. ¿No crees, mi amor? Como todo lo que te ha estado rodeando últimamente. ¿En qué piensas? Bonita, la única manera de derrotar lo extraño y lo inquietante es pensar en nuestro amor. Olvídalo. Solo piensa que aquí, en el hospital donde trabaja mi papá, vamos a conseguir la cita con el especialista y tendremos a nuestra niña. ¡Buenas! ¿Cómo estás, joven Talamonte? ¿Cómo le va, señora? Hola, doctor. ¿Qué tal, doctor? Bien, bien. Así que ustedes quieren tener una niña, ¿no? Sí, doctor, aunque, bueno, hoy solamente queríamos hacer la cita. Hombre, no se preocupe. Se trata del hijo del director y su esposa. Así que ahora mismo la vamos a checar. ¿Cómo pueden llevarme a presa? Yo lo que estoy es solo enferma. Lo siento, mamá. Ya las leyes decidirán si te llevan a una clínica con vigilancia policial o si vas a la celda. No, hijo. Tú eres mi hijo. ¿Qué te pasa, amada? ¿Acaso no eres capaz también de hacerle algo a tu hijo? Y a usted solo le aviso, patroncito. Cuídese. Cuide el que no salga, porque si yo salgo, la va a pasar muy mal, muy mal. ¡Llévenselo a ti! ¡Llévenselo! ¡Desgraciado! ¡Eres un traidor! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Te enteras! ¡No eres mi hijo! ¡Traidor, pero desgraciado! Nunca pensé que fueras capaz de hacerlo. Y te voy a sorprender más todavía, porque te voy a entregar a tu hija perdida y te voy a demostrar que no fue culpa mía lo que te hicieron en el pasado. Y a veces yo te amo. Te amo como ayer. Y mucho más. Lo primero siempre es hacer un chequeo ginecológico para ver si el aparato reproductor está en orden. Y luego... ¿Qué pasa, doctor? ¿Vio algo malo? Ese punto. ¿Qué pasa con ese punto? Es un embrión. Jóvenes, temo que las cosas se han adelantado. ¿Ustedes querían tener una niña? Pues todavía no sé si es una niña o un niño, pero me parece que usted, señora Milagros, ya está embarazada. ¿Embarazada? ¿Estás seguro? En un noventa por ciento. Yo la verdad es que no sé qué decir. ¿Tú qué opinas? Que te amo. Que necesito darte un beso y abrazarte como nunca. Luis Francisco, yo no vine aquí a que me dijeras que estás enamorado de mí. ¿Sabes qué? Que me estoy cansando de esto. Te digo de qué debes cansarte. De tu soberbia. Que ahora mismo, si yo no llego, te hubiera llevado a cometir un gravísimo error. Acabar con el monstruo de Amada Vilarte. Ese es un error muy justo. ¿Te equivocas? Es un error injusto para ti porque tú no eres una asesina y no tienes por qué convertirte en monstruo para combatir otro monstruo. Francisco, no me hables como si de verdad me quisieras. Y ya deja tu plan de seducirme con gestos heroicos porque el amor entre tú y yo es absurdo y ridículo. Es verdad. Hasta podría decirse que es una aberración porque tú estás casada con mi hermano. Pero yo a ti te conocí primero y te amé primero que él y tengo derecho a seguir amándote. Yo quiero saber en qué cosas tan extrañas andas y por qué me sacas a mí de en medio. ¿Qué pasa, Gina? Dios mío. ¿Y este hombre tan guapo que me confunde con mi hermana? ¿Quién será? ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿Es ilegal lo que andas haciendo? No. No, por supuesto. Yo no estoy haciendo nada ilegal. De veras. Pero eso de que entres a escondidas a un convento, que salgas de la misma manera, está muy extraño. ¿Qué fuiste a hacer allá adentro? Disculpa, mira. Si tú quieres, yo después te lo explico, ¿sí? Pero ahora debo irme. Perdón. No, Gina. No. No, no te voy a dejar ir hasta que no me lo expliques todo. ¿Y qué me vas a explicar, Marifé? ¿Qué razones sensatas puede haber para que una novicia use esa ropa interior tan impúdica? Ay, Dios. ¿Será que por andar de graciosa hora le voy a traer un gran problema a mi hermana Marifé? Estoy esperándote, Marifé. No hay nada que puedas decir a tu favor. ¿Y qué quiere que diga? Bueno, ya usted dijo que no hay ninguna explicación sensata. ¿Por qué te pusiste esa ropa interior? ¿Y por qué bailabas como una mujer de la mala vida? Yo se lo explico, hermana Dominga. No, Cervanda. Marifé es la que está cometiendo la ofensa. Y ella es la que debe hablar. Estoy esperando, Marifé. Y quiero una explicación seria. Te exijo que hables ya. A ver, dígame usted. ¿De dónde saca que yo estoy engañando a mi esposo al decirle que estoy embarazada? ¿De dónde? Porque es demasiado evidente, señora Alberta. A ver, ¿cuántos meses dice usted que tiene de embarazo? Pues yo diría, calculando, pues como unos tres meses. ¿Por qué lo dice? Porque no se me ve el vientre abultado. Como por ejemplo, eso es muy común. Eso pasa cada rato. Una anda como sin nada y de repente como el quinto mes, ¡blum! Estalla la panzota. Pero ese no es su caso ahora. Ya me está aburriendo, señor Evaristo. Hable claro. ¿Por qué usted dice que yo no estoy embarazada? ¿Acaso usted es brujo o qué? Bueno, no, pero usted y yo estamos compartiendo este departamento para cuidar a doña Olga Valdés. Y eso me ha permitido ver detalles que no dan lugar a dudas. A ver, ¿cómo cuáles detalles? Por ejemplo, esta mañana por accidente, vi entre sus cosas una caja de píldoras anticonceptivas que están en uso. Y las mujeres en estado no toman píldoras anticonceptivas. ¿En estado? ¿Milagros está embarazada? ¿Cómo lo sabes? Lo sospecho. Casi, casi lo siento. Como si fuera yo la que está esperando el bebé. Ay, no, Vicky. Tú estás fantaseando. No. Belinda me contó que Milagros se desmayó y eso es su síntoma clarísimo de embarazo. Ay, Stephanie, pero... hay algo que me preocupa. ¿Qué? ¿Qué te preocupa? Amada Vilarte. Se la llevaron presa. La acusan de ordenar la muerte de una monja. ¿Qué? ¿Y sabes por qué ordenó la muerte de esa monja? Para que no se sepan todos los misterios que hay alrededor de Milagros. ¿Te refieres al hecho de que la inseminaron con el semen de Juan Pablo Azcárate? A eso y a mucho más. Es que este plan contra Milagros no termina ahí. La inseminación es solamente un paso. No te estoy entendiendo. Mira, la idea de amada a Milarte es que doña Clemencia, cuando descubra que el bebé de Milagros no es de Enzo, la odie y la destruya. Y eso, imagínate, eso sí es monstruoso. Aunque, bueno, eso realmente no es mi problema. ¿Y por qué dices que es monstruoso? Porque Milagros es la hija que Clemencia Talamonte perdió. Perdón, doctor. Entenderá que esto nos emociona mucho. Descuiden, ya estoy acostumbrado a esas cosas. Para bien o para mal, los embarazos siempre representan una conmoción. ¿Por qué dice que para bien o para mal siempre es para bien, no? No, no siempre. Hace poco vi una situación en la que la noticia del embarazo no fue tan feliz como ahora. ¿Pero cómo puede un embarazo no ser una noticia feliz? Porque en el caso que les digo, el embarazo fue una prueba de infidelidad y todo terminó en una terrible tragedia. Bueno, pero oye, lo cierto es que ustedes son una pareja feliz y puede besarse cuando quiera. Claro, doctor. Y también debemos celebrar por esta bendición que está en tu vientre, mi amor. Te amo, esposa mía. Y ahora sí puedo decir que para siempre. Y aunque mandes presa a tu propia madre, y aun cuando me entregues a mi hija, eso no significa que voy a abandonarlo todo y a salir corriendo detrás de ti. ¿Por qué? ¿Ya no sientes nada por mí? Mírame, ¿de verdad no queda nada en ti de aquello que vivimos? Hace 20 años yo te amé. No me sirvió de mucho. Porque tan fácil como me embarazaste, así mismo se te olvidó mi nombre. Hace 20 años los dos fuimos víctimas de una mentira. Y esa es la verdad que no quieres creerme. Y que al fin y al cabo tendrás que aceptarlo. Hasta llegar a amarme de nuevo. Yo contigo lo he agotado todo a gusto. Es que ya no encuentro la manera de hacerte ver cuánto te quiero. Yo no soy ciego, María Gracia. Lo que soy es casado. Y tengo un matrimonio que respetar. Un matrimonio que se te está haciendo viejo. Sin hacerte feliz. Porque tú no eres feliz. Reconócelo. Y eso me da derecho a hacerte infeliz a ti. Yo no te puedo tener escondidas como si tú fueras un error. ¿Y sabes por qué? Porque al final no me lo vas a perdonar. Lo único que las mujeres no le perdonamos a los hombres. No es lo que nos hacen. Sino lo que no nos hacen. María Gracia, María Gracia. Yo soy un hombre maduro que te doblé en edad. Y que sí, de pronto encontré un juguete fascinante. Y ese juguete... Es tu piel, tu intimidad. Que me convierte en un adolescente. Pero quizá más allá no... No hay nada. Ni tiene que haber nada. María, escúchame. Yo solo quiero ser tu mujer. Para que tú seas mi hombre. Y para que te hagas sabio sobre mi cuerpo. Sí, Clemencia. Mi culpa fue ser un joven irresponsable, ¿ya? Ay, con culpa o sin ella. Igual me abandonaste. Mamá me dijo que te habías ido con otro hombre. Yo también sufrí por eso. Porque yo pensé venirte a buscar. Ni casarme contigo ni tal. Ya te lo he dicho, por Dios. Ay, por Dios, Luis Francisco. Óyeme, óyeme. No tiene caso que digas nada de eso. Yo me casé y amo al hombre que hoy es mi esposo. Mi medio hermano Augusto Talamonte. Al que tú mañana en la corte le vas a exigir la mitad de una fortuna que no te ganaste. Ay, Clemencia, por Dios. No te das cuenta que estás reflejando en mí la desconfianza que sientes por mi mamá. Ella es ella y yo soy yo. Por favor, entiéndelo. Ay, perdóname, pero yo los veo tan parecidos. Por cierto, tu mamá gritó que tú no eres su hijo. ¿Por qué? Eres hijo de Giovanni Talamonte, pero no de Amada. Se ve enredado ese asunto y eso es típico de la gente que miente. Siéntese. Los Francisco y Clemencia creen que ya me vencieron, pero se equivocan porque yo siempre me salgo con la mía. No parece que sea así. Así lo hice con Giovanni Talamonte. Todavía recuerdo cuando le dije que esperaba un hijo de él y cómo le quité una buena parte de su fortuna. Esta señora debe estar aquí o en el manicomio. Ya me me loca. No me importa. Lo cierto es que me voy a salir con la mía. Es que ellos todavía no saben quién es a Amada Vilarte, pero lo van a saber. ¡Muy pronto lo van a saber! Como le digo, lo mejor es hacerle también la prueba de sangre para estar seguro de su embarazo. Además, sería bueno examinarlo a usted también. ¿A mí por qué? ¿Por si se equivoca y no estoy embarazada? Supongo que en ese caso empezaríamos el proceso desde cero para que podamos tener nuestro bebé, ¿no? Y en ese proceso lo primero es determinar que el aparato reproductor de ambos esté en perfectas condiciones. Pues si me preguntan, sinceramente siento que usted no se equivoca, doctor. Siento que sí estoy embarazada. De verdad. Bueno, pero tampoco estaría mal que yo me mande a hacer esos análisis. De manera que puedo estar en forma para el segundo bebé. ¿Qué? ¿Todavía no nací en el primero y ya estás hablando del segundo? Si cada hijo va a ser un lazo que me una más a ti, entonces quiero tener contigo todos los hijos del mundo. Gina, por favor. Necesito que hablemos, claro, por primera vez. ¿Pero por qué Gina no me contó quién era este hombre? Ahora no sé qué decirle. ¿Por qué te quedas callada? Oye, yo solo quiero que ayudemos a nuestro amigo Germán. ¿Cómo que nuestro amigo Germán? ¿Cómo que nuestro amigo Germán? Germán no es mi amigo. ¿Tú lo sabes? ¿O no? A ver, muchachita. Por lo menos pide perdón por lo que hiciste. Bueno, pues verá, Madre Dominga. Yo... Madre Dominga no. Hermana Dominga. Ya se te olvidó quién soy. Correcto. Hermana Dominga, mire. Pues yo tengo puesta esta ropa porque... porque es la única que tengo. ¿Cómo que es la única que tienes? ¿Y esto? Se supone que esta es la ropa íntima que tú debes llevar. ¿Qué? ¿Y qué mujer de hoy en día puede ponerse esos calzones que parecen coladores de café? ¿Qué? Servanda. ¿Me puedes explicar tú qué rayos tiene la novicia Marifé? Porque no entiendo nada. ¿Y qué le dijo a usted que esas píldoras anticonceptivas son mías? Ah, ah. Esas píldoras son de mi hermana. Ella me pidió que se las aguantara un tiempo. Mentira. ¿Cómo que mentira? Ay, señor Evaristo, me está enojando. Y le prometo que no le conviene. Es mentira porque yo la vi a usted tomándose una píldora. Supongamos que lo que usted dice es cierto. Que yo engaño a mi marido con lo del embarazo. Supongamos. ¿Qué se propone usted? Primero reconozcamelo. Y luego platicamos. ¿Le parece? Es cierto. No estoy embarazada. Pues no. Ni Alberta ni mi mamá están en New York. Si no en un departamento de aquí. De esta misma ciudad. ¿Y eso por qué? Te explico. Clemencia Talamonte quiere que mi mamá se cure para que le diga dónde está su hija. Y como medida de seguridad fingió que la había mandado a New York. Pero, ¿de qué se esconden? Bueno, de una mujer que no quiere que mi mamá diga lo que sabe. En fin, el caso es que para mí es lo mismo. Porque seguiré haciendo de las mías. Perdón, Benito, pero si te refieres a tu aventura con la tal Vicky, ¿cómo piensas continuar ahora con tu mujer en la ciudad? Bueno, pues porque Alberta me creyó que lo mío con Vicky es solo cuestión de trabajo. Por eso y por nada más. Vicky, te puedo entender cualquier locura sana, pero lo que tú estás haciendo ya es demasiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? En la guerra sabemos que todo se vale y esta es una guerra declarada entre milagros y yo, ¿no? Estamos hablando de un secuestro luego de inseminar artificialmente a una mujer para ponerle un hijo de otro hombre que no es su esposo. Pero además, estamos hablando de la hija que perdió doña Clemencia y de una monja muerta y de una madre y una hija que se destruirán. ¿Qué es eso, Vicky? Ay, ya, por favor, Stephanie, ya. En ningún momento me quise meter en cosas tan terribles. Yo solamente quiero a eso, pero las cosas... Pero ya estás metida hasta el cuello. Ruegale a Dios que ese embarazo no suceda, Vicky. Porque tienes razón. Si milagros ya está embarazada, el horror no tendrá vuelta atrás y tú vas a aparecer en la foto de los culpables. Y bien, jefecito, ¿qué le dijo la doctora? Me dijo lo... Que me imaginaba que me iba a decir. ¿Qué cosa? Estoy enfermo, Lucinda. Tengo cáncer en la próstata. Pues ya me tomaron la muestra de sangre para la prueba de embarazo. Y a mí el urólogo ya me hizo el chequeo que me tenía que hacer. Así que muy pronto vamos a confirmar que estamos embarazados. Y tan pronto Nazca nos preparamos para el segundo, ¿eh? ¿Sabes? Desde hoy en la mañana empecé a descubrir una sensación de inmensidad. Algo extraño, pero a la vez hermoso y... Pues ahora me estoy dando cuenta de qué se trata. Te embaracé, mi amor. Te embaracé. Y no sabes cuánto me hace feliz que eso haya ocurrido. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ir a la iglesia. A ponerle fecha a nuestra boda por la iglesia. Y después a hablar con mi mamá. Ella tiene que saberlo. No. Esta noticia le hubiera dado mucho gusto a la madre Pilar. Qué misteriosa es la vida, ¿no? Apenas acabo de llorar por ella y... Pues ahora tengo que sonreír porque... Tengo un bebé dentro de mí. A lo mejor es la misma madre Pilar que nos envió esta bendición para que tú dejaras las lágrimas. Y para que yo me olvidara de mi inseguridad. Eso que gritó mi mamá de que yo no soy su hijo es solo producto de su locura. Clemencia, yo... Pero no hay nada que te haga pensar que se trata de otra trampa contra ti. Perdóname, pero así son ustedes los vilarte. Nunca se sabe por dónde vienen ni qué es lo que quieren. Solo quiero demostrarte que te amo. ¿Para qué? Para luego pedirte que te vengas conmigo. Mejor me voy. No tengo estómago para seguir escuchando tus impertinencias. Mira. Pedir no es una impertinencia. Es un privilegio de todos. Qué descarado eres. ¿Cómo te atreves a decirme que me amas y estoy casada con tu hermano? Porque sé que no eres feliz. Ni tú ni él lo son solo por eso. Y porque sé que me sigues queriendo. Mañana estaré a tiempo en la corte. Estoy ansiosa por ver cómo conjugas ese supuesto amor que aún no tienes. Con el hecho tan vulgar de pedirle dinero al hombre que se casó conmigo. Tú sí vas a creer en mi clemencia. Únicamente es cuestión de tiempo. Pero tú vas a creer en mí. No me importa que me tengas en un rincón, Augusto. No me importa ser la segunda, la querida, cualquiera. No me importa. Solamente me importas tú. ¿Y no sientes que con eso yo te faltaría al respeto? Sinceramente no. No lo creo porque toda mujer quiere ser siempre la esposa y no la amante. Quizá yo prefiera ser un amante feliz a ser una esposa triste. No sé, si viviéramos en una sociedad donde los hombres pudieran tener más de una mujer, todo sería más fácil, ¿no? Ay, Augusto. En nuestra sociedad los hombres tienen más de una mujer. Lo que pasa es que no lo dicen. ¿Tú crees que yo me asume esa lista de mentirosos? Yo solamente quiero existir únicamente cuando me necesites. sin derechos, sin condiciones. Tenerte es lo único que cuenta. Te necesito. Te necesito, mi amor. Por eso le decía, hermana Dominga, que me dejara explicarle. Yo sí sé lo que pasa aquí. Pues entonces habla de una vez. Ay, Dios mío, yo no sé si esto va a funcionar. ¿Qué es lo que no sabes si funcionará, Marife? Bueno, mira, señora moja, lo que pasa es que... ¡Ay, cállate, Gina! ¡Gina! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y sinceramente no entiendo por qué me hablas bien de Germán. Si sabes que no me cae bien, es idiota. Lo haces para molestarme, ¿verdad? No, 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 no. Claro que no, al contrario. Por favor, perdóname por haberte hablado de él. Gina, tú sabes por qué a mí Germán no me cae bien. ¿No? Sí, claro. Por supuesto que lo entiendo. ¿Lo entiendes? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Y si lo entiendes y estás de acuerdo conmigo, por qué seguimos en lo mismo? Pero... ¿Y qué es lo mismo? ¿Quién es este hombre, señor? ¿Será acaso el novio de Gina? ¿Sabes? Hoy te siento distinta. Más dulce, menos soberbia. Hoy yo creo que es un excelente día para perdonarnos. ¿Cómo que sí? No tengo dudas de que es el novio de mi hermana. ¿Pero ya es completamente seguro, jefe? Lo dice el resultado de la biopsia. Pero, en fin. Tampoco hay que ponerse así, total. El mundo va a seguir girando sin mí. Oiga, ya basta. Deje de hablar como si se fuera a morir. La salud es una conducta, ¿sabe? Una actitud de cada quien. ¿Y el cáncer? ¿Ese qué es? El cáncer. El cáncer es una forma de notarse la derrota. Y a veces, a veces la cobardía de algunos. Vamos, levántese. Para eso existen los médicos. Y lo suyo fue descubierto a tiempo. De manera que es curable. Para actuar como tú dices, Lucinda. Hay que tener un motivo. Alguien a quien dedicarle esos esfuerzos. Pues entonces... Entonces, búsquese a ese alguien. ¿Tú sabes qué sería maravilloso? Tener un hijo. Si yo tuviera un hijo, no tendría tiempo para estar enfermo. Porque estaría enseñando a mi niño a manejar su bici. A jugar fútbol. Pero para tener niños, hay que tener pareja. Y yo no tengo a nadie, Lucinda. En este mundo... ...no hay nadie que detenga sus ojos en un ser tan triste... ...como yo. Sí. Sí hay alguien, licenciado. Yo. Yo que lo amo con toda mi alma. Gracias, señor. Por haberme dado el regalo de este hijo. Porque solo una ilusión así puede cortar de un tajo... ...las dudas que me han tenido ahogado. Bonito que te pasa. ¿En qué piensas? En ti. En mí y en nuestro futuro. El padre dice que... ...la fecha disponible pues es justo esta... ...que es la de mi cumpleaños. ¿Te parece bien? Y así haciendo celebraciones por el mismo precio. Ya que no puede ser hoy mismo ni mañana... ...está bien que nos casemos en esta fecha. Padre. Yo quiero que usted escuche lo que tengo que decirle a la mujer de mi vida. Te prometo... ...que jamás desconfiaré de ti. Te prometo ser tu alma... ...tu carne... ...y amarte hasta después de que la muerte nos separe. Sí, Vicky. Estás metida en algo espantoso. Bueno, ya. De meterme yo no me he metido. La única parte que a mí me corresponde es la inseminación a milagros. Eso es todo. Sí, claro. Tú lo único que quieres es que milagros y esos se separen. Pero para eso eres capaz hasta de aliarte con un asesino. ¡Ya! Yo no maté a la madre Pilar. Pero eres cómplice. Porque lo sabes y no se lo has dicho a la policía. Tú también eres cómplice. ¿O qué? ¿Piensas salir corriendo a hacer la denuncia? ¿Es eso, Estefany? ¿Estás pensando decirle a la policía todo lo que te conté? ¿Piensas denunciarme a la policía? Sí, Mayre. Francisco Bilarte, en presencia mía, fue capaz de mandar presa a su propia madre. Ese fue un gran gesto. Indudablemente. Y por si fuera poco, parece estar a punto de entregarte con pruebas a la hija que tanto has buscado. ¿Por qué usas ese tono? Porque no sé si te habrás dado cuenta, pero Luis Francisco está poniendo en tus manos la solución de los grandes problemas de tu vida. Y eso es preocupante. Eso puede cambiar tu vida por completo. Entonces tú no eres Marifé, sino su hermana gemela. Exacto. Y su nombre es Gina. ¿Y por qué nunca supe de ti? Bueno, vengo muy poco a este lugar y si le soy sincera me deprime. ¿Y por qué viniste a desnudarte y a hacer bailes eróticos? No, solamente vine a practicar con mi hermana Marifé y me entretuve un rato conversando con la hermana Cervanda. ¿Y dónde está Marifé? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no quieres que te bese más? Pues no. Digo, se supone que está bien que tú me beses porque eres mi novio, ¿verdad? ¿Cómo que si soy tu novio? Claro que soy tu novio y más que eso, tú eres mi mujer. ¿Qué? ¿Sí? Gina, ¿a qué quieres jugar? A nada, ¿y tú? Yo no, yo solo sé que nos separamos por mis celos con Germán y tú por tus celos con Frida, pero ahora solo quiero que nos reconciliemos. Dios mío, ¿y ahora qué respondo? Por favor, mi niña, dime que sí. ¿Ah? Anda. Vamos a recuperar este amor tan hermoso. Te necesito, Gina. Te necesito, necesito tu olor para respirar en paz. ¿Qué me dices? ¿Me perdonas y nos volvemos a querer? Después de escucharte hablar tan bonito, supongo que debo responderte que sí. Pero ahora déjame marcharme porque yo tengo que ir. No, no, no. Antes que vayas a cualquier lugar primero vas a venir conmigo y vamos a celebrar nuestra reconciliación. Es lo justo, ¿no? Ven. Ven. Bonita, ¿por qué insistes en ir a trabajar? Tomémonos el día libre. Solamente déjame arreglar algunas cosas, ¿sí? Además, podemos aprovechar y platicar con tu mamá. Ese era el plan, ¿no? Yo pensaba hacerlo en la noche, en la casa, con algo de formalidad. Lo que pasa es que hay una mujer a quien quiero darle la noticia de que estoy esperando un hijo tuyo. ¿Quién? Vicky Lombardo. Bonito, quiero verle la cara cuando se entere que estoy esperando un hijo tuyo y que sus planes de separarnos le están saliendo al revés. Cosas de mujeres. Vicky, a mí esas personas no deberían de importarme. Ni Milagros, ni Amada, ni Doña Clemencia son familia mía. Pero lo que tú me estás contando es un horror. ¿Te hice una pregunta? No vas a ir a decirle nada de esto a la policía, ¿verdad que no? Yo solo te ruego que no me involucres en cosas tan horribles como lo que le están haciendo tú y a Amada Vilarte, a Milagros y a Doña Clemencia. Entiende, el plan de que Doña Clemencia destruye a su propia hija no es mío, es de Amada. Pero de todas maneras, tú te estás sirviendo de ese plan. Mira, cuidado, mucho cuidado con abrir la boca, Estefanny. Y no te lo estoy diciendo por mí. Amada Vilarte no va a hacer a alguien matarte si lo haces. Vicky, mejor hagamos algo. No me hables más, ¿de acuerdo? No me busques ni me cuentes nada. Porque yo no soy ninguna delincuente. Y no tengo por qué guardarle esta clase de secretos a nadie. Bueno, doctor Talamonti, creo que ya te he dejado algún material para pensar. ¿Te vas? Sí, pero tú sabes cómo encontrarme. Mientras mi hija y Milagros vivan contigo, yo no me voy a atrever a buscarte ahí. Ah, por cierto, se me había olvidado darte esto. Es el aviso de un departamento que están rentando. ¿Y qué me quieres decir tú con esto? El precio no es muy alto. Alquílalo y cuando me necesites, llámame. Yo estaría ahí para quererte. De ti depende. Solo de ti. Además, Luis Francisco siguió insistiendo en que él jamás tuvo la culpa de haberme abandonado. ¿Y tú le creíste? Lucía, muy sincero. Clemencia, aquí entre amigas, dime. ¿Tú sigues sintiendo algo por Luis Francisco Vilarte? ¿Tú sigues sintiendo algo por Luis Francisco Vilarte? ¿Tú sigues sintiendo algo por Luis Francisco Vilarte? A ver, ¿qué importancia tiene que yo sienta o no algo por él? Igual no voy a corresponderle. Yo tengo un hogar y un marido y eso es un compromiso. Seguro. Y las mujeres como tú jamás rompen un compromiso. Hasta que los rompen. Yo no lo rompo nunca, Mayre. La única forma de que yo esté con otro hombre que no sea Augusto sería después de haberme divorciado. Y el detective privado que le mandaste a poner a Augusto, ¿será que estás buscando motivos para divorciarte? Solo se arrancó el corazón Un gran amor de verdad Cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Ten cuidado Lo tienes frente a ti El tiempo es singular Un cuento de weres Un cuento de hadas que estaríamos concretizado Un cuento de hadas que hay Sước de la plaga Un cuento de la plaga Estabaomic